Ante los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en el Comité Olímpico Guatemalteco, el presidente del Ente Deportivo, Gerardo Aguirre, dijo que se trata de un malentendido y explicó la situación. Aguirre informó que cancelarán los 70 mil quetzales a la Contraloría General de Cuentas. El dirigente afirmó desconocer el proceso, pero no descartó que el Comité Olímpico apele la sanción. De pedir una contrarrevisión y de plantear, porque la Contraloría aparentemente no tomó en cuenta todas las pruebas de descargo que la gente del Comité presentó. Entonces yo creo que todavía van a haber un seguimiento para tratar de que esto no proceda. El presidente del COJ solicitó un informe a la gerencia financiera de la entidad, el cual conocerán el próximo lunes en reunión del Comité Ejecutivo, para conocer a detalle los hallazgos que hizo la Contraloría General de Cuentas tras una auditoría en el 2015.